¡Hola guapores! El día de hoy están las redes sociales calientes, lo que le acaba de pasar a uno de los canales más grandes de criptomonedas de Latinoamérica y es el de Trading Latino, que se lo cerraron en pleno en vivo. Normalmente yo no hago este tipo de videos, pero vamos a hacerlo porque hay que hacer un llamado y una alerta a la gente, porque YouTube tiene sus políticas. Mira lo que hemos visto que ha pasado últimamente con Luna, toda esta devastación. Hay gente que se ha suicidado por tomar unos riesgos de unos YouTubers que le recomiendan algunas cosas. El día de hoy hay muchos YouTube en Internet que se dicen expertos en trading, expertos en no sé qué, expertos, ahora hay más expertos que cualquier otra cosa y no miden las palabras que dicen. No tienen ninguna prueba fehaciente de que el Bitcoin va a subir o va a bajar, sin embargo, te venden este tipo de cosas y le dicen a la gente, compren aquí, compren esta cosa. Compren esta mierda de criptomonedas. Y entonces la gente le hace caso. Esta persona tenía 300 mil seguidores en YouTube. El canal se lo han cerrado porque infringen las políticas. Aparte de eso, concretamente estaba haciendo un en vivo en donde mencionaba algunas teorías de conspiración como las que podemos saber lo que ocurre con Luna, pues diciendo de que no, lo que pasa es que Luna fue un ataque del gobierno porque el gobierno quería acabar. Tú no puedes decir este tipo de cosas. Tú no tienes ni media prueba de este tipo de cosas. Solamente es una combinación. Es algo que tú tienes un pensamiento tuyo que no deberías utilizar las redes sociales para este tipo de cosas, especialmente cuando tu red social tiene muchas personas que te siguen. La gente confunde mucho lo que es libertad de expresión con libertinaje. Es muy diferente. Podemos tener libertad de expresión. Pero cuando cruzamos la línea hacia el libertinaje, a dar opiniones que no tienen absolutamente nada que ver, estas personas que normalmente están en YouTube no tienen una titulación de asesor financiero, ni mucho menos, y se dedican a hacer este tipo de cosas. Y luego también ahora este tipo de señalamiento. Evidentemente, YouTube y ahora todas las plataformas van a venir con un sistema más robusto, más duro para este tipo de personas debido a la catástrofe que ocurrió con Terra. Yo no estoy de acuerdo con ninguna regulación, pero precisamente por estas cagadas, precisamente por estas cosas, es que la regulación gana muchísimo, muchísimo espacio en el mundo de las criptomonedas. Así que, esa fue la real, la real, la real, la real vida, de la real vida. Esa fue la real razón por la cual a este señor le cierran el canal de YouTube de manera definitiva. Cobra por unas señales en un canal de Telegram por decirte cuándo comprar y cuándo vender. Y mucha gente ha salido perdiendo cuando dan estas recomendaciones. Así que, tú por favor, que estás viendo este video, documentate mucho a la persona que vas a seguir en criptomonedas. Nosotros aquí, en este canal de criptomonedas, no asesoramos. Jamás te decimos, compra esto, compra algo. Este canal de nosotros es para principiantes y enseñarte las herramientas que existen en este momento de las criptomonedas. Jamás vamos a decirte cuándo comprar y cuándo vender. Hay unas reglas muy básicas del trading que sí se pueden decir. Pero ahí tienes que tú tener mucho cuidado cuando vas a seguir a una persona guapurri. Y van a seguir cerrando más canales. Así que, déjame aquí abajo tus comentarios, comparte este video, lo que tú quieras. Solamente quería hacer este video para que abres tu mente si todavía estás en esta situación.